Sean bienvenidos a la segunda parte del video implementando el modo oscuro en tu página web. En el anterior video habíamos desarrollado el código para poder cambiar de modo light a modo oscuro. En este video vamos a estar conservando los cambios del modo oscuro en nuestra página web. Supongamos que Patricia accede por primera vez a nuestro sitio. Al acceder a nuestra página observa que está en modo light o en modo claro. Esto a Patricia la verdad que no le gusta mucho así que decide activar el dark mode. Le da clic en el switch y de esa forma se cambia su página al modo oscuro. Patricia va navegando por nuestro sitio y de repente pues se topa con esta sección de los cursos. Ah bueno, entonces Patricia va a tomar el curso de desarrollo web. Pero como Patricia la verdad es que le gusta aprender un poco lento, entonces decide postergar su aprendizaje para la noche. Así que Patricia lo que hace es cerrar su página web. Algunos centímetros más tarde. Al anochecer, al acceder nuevamente Patricia a su página web, le da un cáncer visual apenas entra. Ya que su página volvió a estar en modo claro. Bueno, como le dio un cáncer visual a Patricia, maldice al programador o al desarrollador que hizo la página. Con cólera vuelve a activar el dark mode. Sin embargo, en ese momento sus padres le llaman para que ya pueda ir a cenar. Entonces lo que hace es cerrar nuevamente su página, porque a Patricia generalmente no le gusta dejar pestañas abiertas. Cierra y al regresar nuevamente Patricia se encuentra la página en modo claro. Patricia esta vez con cólera nuevamente maldice al programador. Y ya no decide activar el modo oscuro, sino salirse completamente de la página y decide irse a tomar otro curso. En este video vamos a estar salvando a Patricia de ese cáncer visual, ya que surgió gracias a que no se conservó el estado del modo oscuro en su página web. Si eres nuevo por acá y te gustaría aprender a cómo conservar los cambios del modo oscuro en tu página web, quédate en este video y te voy a estar facilitando los recursos de la clase anterior. Simplemente te vas a la descripción de este video y de esa forma vas a poder descargar el código previo, ya con la funcionalidad de cambiar nuestra página de un modo light a un modo oscuro. El link en la descripción lo puedes descargar ahí. Así que sin nada más que decir, ya vamos a empezar. Me encuentro por mi editor de texto favorito, en este caso Visual Studio Code. Inicialmente habíamos generado o habíamos creado todo este código. En el código que te facilité tenemos una carpeta llamada js, en donde hay dos archivos, uno de menú.js y la otra de arg.js. En el anterior video habíamos desarrollado estas cinco líneas de código de JavaScript. Lo que hacía estas cinco líneas de código era pues obtener, en este caso, nuestra clase switch. Aunque por esta parte yo selecciono este switch, tiene la clase switch. Y en este caso lo almacenamos en una variable. Cada vez que yo le dé clic a este switch, lo que vas a hacer es agregar una clase llamada active. Y también lo vas a agregar, una clase llamada active, en este caso, al elemento body. Verán que por esta parte, al darle clic, en este caso se agrega a la clase active, tanto a nuestro switch y también se agrega a nuestro elemento body. Entonces de esta forma estamos agregando o quitando una clase. ¿Para qué estamos haciendo esto? Básicamente le estamos agregando una clase a nuestro elemento body para cambiar a un modo oscuro con CSS. En nuestro archivo de CSS verás que por esta parte hemos accedido a nuestro elemento body cuando tenga activado la clase active. Entonces de esta forma hemos ido accediendo y hemos ido personalizando cada uno de nuestros elementos en nuestra página web para cambiar a un modo oscuro. De esta forma hemos logrado cambiar de un modo light a un modo oscuro. Como anteriormente te había mostrado el ejemplo de Patricia, al actualizar la página web no se conservan los cambios. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Pero antes te voy a explicar algo que es muy necesario que sepas. Y es acerca de local storage. ¿Qué es local storage? Local storage nos va a permitir almacenar datos o información en nuestro disco duro. Bueno, así de simple lo puedes resumir si quieres. Porque en realidad pues local storage es la API de nuestro navegador. En donde nos permite almacenar información en nuestro disco duro. Para poder guardar datos o información en nuestro local storage. Lo que debemos hacer es darle un clave valor. Por ejemplo, la clave es el nombre, en este caso, de ese valor que se va a almacenar. Por ejemplo, yo quiero almacenar mi apellido. Entonces yo le puedo colocar apellido y mi apellido. Y de esa forma pues voy a guardar un dato valor. Para poder ver o para poder acceder a nuestro local storage. Lo que debemos hacer es dirigirnos, en este caso, a nuestra consola de nuestro navegador. Ya sea si te encuentras en Firefox, en Chrome o en cualquier otro navegador. Se van a ir a la consola y van a buscar la sección de Application o Aplicación. En esta sección hay una sección en donde dice Storage. Y pues tenemos distintos tipos de almacenamiento. Como por ejemplo, local storage, session storage, index de B, etc. Principalmente en este video nos vamos a enfocar en local storage. Verá que por esa parte de esta URL tengo muchos clave valor que están almacenados. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a conservar el estado de modo oscuro en nuestra página web? Ahora mismo el estado de mi modo oscuro es false. Significa que no está activo el modo oscuro. Si yo en este caso activo, le doy clic al switch. El estado de mi página web, el estado de modo oscuro sería true. Entonces podemos decir que cuando tengo activo mi modo oscuro sería true. Porque está activo el modo oscuro. Y si está en el modo light sería pues un estado false. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente no está activo el modo oscuro. Entonces podemos decir que esto es true y esto es false. Esto es true y esto es false. Esos dos estados de true y false la tenemos que guardar en nuestro local storage. Simplemente esos dos estados tenemos que guardarlo para que de esa forma se pueda conservar el modo oscuro. En la anterior clase, como ya mencioné, habíamos desarrollado estas seis líneas de código de JavaScript. Ahora lo que vamos a hacer es refactorizar nuestro código para tenerlo un poco más ordenado. No te olvides de la frase de divide y vencerás. Igual la aplica en la programación. Ya que pues mientras más dividas tus problemas en pequeñas partes, vas a poder solucionar mejor los errores y la programación de seguro te va a ser mucho más fácil. Así que lo que vamos a hacer ahora es acceder a document.adventlistener y vamos a ejecutar un evento llamado doncontentload. Simplemente acá voy a colocar la sintaxis básica de una función flecha y me voy a llevar estas dos líneas de código de JavaScript por aquí debajo. Esta también me la voy a llevar, de hecho, me la voy a llevar esta más acá, ahí dentro. Y bueno, esta la voy a colocar dentro de esta función flecha, de esta forma quedaría. Simplemente con esta línea de código de JavaScript estamos comprobando o estamos asegurándonos de que se ejecute este código una vez que nuestra página haya cargado completamente. Para desglosar un poco más nuestro código, estas dos líneas de código de JavaScript las vamos a almacenar en una función. En este caso yo a esta función la voy a llamar como toggle dark mode. Toggle dark mode, cambiar a modo dark. Esa función de toggle dark mode la voy a ejecutar por aquí abajo y la voy a llamar toggle dark mode. Y ya está. No va a recibir ningún parámetro y voy a pegar esas dos líneas de código que había almacenado. Entonces, simplemente estamos desglosando, acomodando, refactorizando nuestro código. Anteriormente te había mencionado que en nuestro local stories debemos de guardar datos de forma clave y valor. ¿Qué vamos a guardar? En este caso vamos a guardar el estado. Simplemente tenemos que guardar si es true o false. Si está activo el modo oscuro en nuestra página web o si está en modo light. Por esta parte me voy a crear una función llamada guardar dark mode en el local storage. Esta función va a recibir un parámetro. En este caso va a ser el estado. El estado recuerda que es true o false. Acá dentro simplemente vamos a almacenar ese estado en el local storage para luego poder obtenerlo o para poder usarlo. Simplemente acá vamos a colocar local storage punto. Acá no les había explicado algo que es acerca del método de local storage que nos permite guardar una información o una data en el local storage. El método se conoce como setItem. Vamos a guardar información como clave valor. Entonces en este caso yo la voy a llamar a mi clave como dark mode. Y vamos a guardar el estado. Verán que el estado le estamos pasando como parámetro. Pero aún no conocemos cuál es el estado de nuestra página. Si está en modo oscuro o si está en modo light. ¿Cómo podemos saber eso? Pues en Javascript hay un método llamado contains. Este método contains nos va a traer un valor booleano. O sea, true o false. Entonces con este método vamos a poder averiguar si nuestra página web si está en modo light o en modo oscuro. Y eso lo tenemos que hacer justo aquí. Porque aquí es donde añadimos o quitamos en este caso la clase de active. Entonces vamos a decirle switch.classList.containsActive. ¿Ok? Entonces estamos diciendo acá si nuestra variable switch o nuestra clase switch tiene o contiene la clase active. Verán que aquí lo que hacemos es agregar o quitar una clase. Entonces luego comprueba si en realidad se quitó o agregó una clase. Y dependiendo de eso me va a traer un true o un false. Para poder mostrar de qué valor booleano nos trae. Simplemente la voy a almacenar en un console.log. ¿Ok? Entonces me voy a ir a la sección de mi página. Verán que inicialmente no me aparece absolutamente nada. Porque esta función se ejecuta una vez que yo le dé clic. Entonces simplemente vamos a darle clic a nuestro botón switch. Me trae valor de true. ¿Por qué? Porque básicamente ya se agregó la clase active a nuestro elemento body. Por lo tanto pues se cambia a un modo oscuro nuestra página web. Al darle clic nuevamente en nuestro switch verán que ahí me trae valor de false. Porque se quitó, ya no contiene ese elemento la clase active. Entonces de esa forma ya sabemos el estado de nuestra página web. Este estado lo estamos pasando como parámetro. Entonces simplemente lo que voy a hacer es cortar toda esta línea de código. Y voy a llamar a mi función. En este caso se llama guardar dark mode en el local storage. Y le voy a pasar toda esa línea de código o el estado en sí de nuestra página web del modo oscuro. De esa forma hemos logrado almacenar o guardar esa data en nuestro local storage o en nuestro disco duro. Ahora voy a mostrarte si en realidad se guardó. Así que me voy a ir a la sección de app de applications nuevamente. A la sección de local storage. Y recuerda que nuestra llave tiene el nombre de dark mode. Verá que por esa parte no existe todavía esa llave. Sin embargo esa se va a activar una vez que yo le dé clic a nuestro switch. Entonces le voy a dar un clic. Y verán que por esa parte al final de nuestra tablita ya tenemos la clave dark mode con el valor de true. Voy a actualizar mi página en este momento. Verán que ahí los cambios de mi página web no se han conservado absolutamente. Pero ese valor o ese estado ya se ha guardado en nuestro local storage. Esa clave de valor. Ahora lo que vamos a estar haciendo es obtener esa clave de valor. Para poder de esa forma conservar los cambios en nuestra página web. Ya lo tenemos en el local storage. Ahora solo nos faltaría obtener esa clave de valor. Para poder conservar los cambios de nuestra página web del modo oscuro. Así que vamos a esa sección. Para poder ahora obtener o traernos la información o la data que hemos guardado en nuestro local storage. Por esa parte me voy a estar creando otra función. En este caso que le voy a nombrar como cargar dark mode en local storage. Esta función no va a aceptar ningún parámetro. Y simplemente dentro voy a crearme una variable llamada dark mode guardado. Acá simplemente vamos a estar usando o llamando a nuestro local storage. Y vamos a estar utilizando el método de getItem. Que nos va a permitir traer ese clave de valor que hemos guardado. O el estado en sí. Entonces en este caso tiene el nombre de dark mode. Por esa parte yo voy a darle un console.log a dark mode guardado. Antes esta función ¿Dónde la tenemos que llamar? Esta función la tenemos que llamar justo después de que haya cargado todo el contenido de nuestra página web. Entonces la voy a llamar acá cargar dark mode local storage. ¿Por qué la tenemos que llamar justo antes? Porque debemos comprobar si hay algo ya almacenado en nuestra tablita. O en nuestro local storage básicamente. Si ya tenemos almacenado algo. Pues vamos a consumir o vamos a traernos ese elemento guardado. Si no pues no. Me voy a ir a esta sección y por acá me dice false. ¿Por qué me dice false? Porque básicamente no hay absolutamente nada guardado en nuestro local storage. Verán que me voy a ir a la sección de applications. Y voy a darle en borrar este clave de valor de dark mode. Voy a dar delete. Y me voy a regresar a la consola. Voy a actualizar. Y me trae un valor de null. Inicialmente esto es lo que va a suceder. Porque aún no se agrega absolutamente nada a nuestro local storage. Una vez que nosotros le demos clic a nuestro switch. Recién se va a agregar la clave de valor a nuestro local storage. Pero inicialmente cuando cargue la página no se va a guardar absolutamente nada. Una vez que se cargue esta función. Va a acceder a esta línea de código de IAVAS. Y va a traernos en este caso la llave dark mode. Pero la llave dark mode todavía no existe. Y es por eso que nos trae el valor de null. Para poder evitar ese null. Vamos a decirle si el valor de dark mode es idéntico a true. ¿Qué significa en este caso si el valor de dark mode es idéntico a true? Significa que hemos activado el modo oscuro. Porque le hemos dado un clic a nuestro switch. Y de esa forma vamos a poder comprobar si el dark mode ya se ha activado. Vamos a irnos a nuestra applications. Vamos a bajar. Verán que por esa parte no tenemos absolutamente nada. En la consola en vez de decirnos null nos trae un false. Porque básicamente no hemos activado todavía el modo oscuro. Pero al darle clic a switch. Verán que por esa parte al actualizar mi página web. Me trae valor de true. Significa que pues ya tenemos activado el modo oscuro. Ya tenemos almacenado ese clave de valor de nuestro modo oscuro. En el local storage. Verán que ahí en nuestro local storage. Tenemos almacenado dark mode true. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Si dark mode guardado es idéntico a true. Si dark mode guardado es idéntico a true. Pues vamos a estar agregando la clase active. A nuestro elemento body. Para que de esa forma se pueda aplicar. O se pueda conservar el modo oscuro en nuestra página web. Entonces simplemente yo por esa parte voy a copiarme. Estas dos líneas de código de javascript. Y la voy a pegar por aquí abajo. Y en vez de decirle toggle. Simplemente voy a ejecutar el método add. Para que de esa forma me pueda agregar la clase active. Tanto al elemento body. También a nuestro switch. Y de esa forma vamos a ir. Vamos a conservar el estado del modo oscuro de nuestra página web. Voy a regresar nuevamente a mi página. Voy a ir a applications. Voy a borrar en este caso el dark mode. Voy a dar delete. Ahí está. Voy a actualizar mi página. Inicialmente al cargar Patricia su página web por primera vez. Pues va a estar en un modo light. Entonces bien. Sin embargo al activarlo nuevamente. Pues va y darle en recharge. En reload. En este caso va a conservarse el estado de modo oscuro de su página web. De esa forma Patricia logró conservar el modo oscuro de su página web. Y ahora pues al recargar su página se conservan los cambios. De esa forma hemos logrado implementar este estado de modo oscuro en la página web. Ahora Patricia ya no va a sufrir de cáncer visual. Así que nada. Si te ha gustado este video puedes darle like. Suscribirte también al canal. Y bueno. Nos vemos en un próximo video.